Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Mian y nos encontramos en un nuevo vídeo de Roblox Hoy estoy en Pet Fighters, el nuevo juego de El Ruso, un youtuber inglés que seguramente muchos de vosotros ya conoceréis Que salió justamente ayer Pues bueno, ayer entré básicamente para probarlo, está pegando ahora unos pequeños lagazos, no sé por qué la verdad A lo mejor se está petando un poco el mundo Pero bueno, ayer entré para verlo y la verdad es que me gustó bastante, bueno de hecho muchísimo Es un juego de 10 Es una especie de Anime Fighter Simulator pero con mascotas Y como podéis comprobar las mascotas son muy al estilo Pokémon, están súper bien hechas La verdad es que todo, todo tiene un nivel de detalle excelente Está realmente a otro nivel este juego, está pegando bastante en lagazos ahora mismo, no sé por qué He salido y he vuelto a entrar porque me estaba dando unos lagazos, la verdad que es súper feo No sé por qué, ayer estaba jugando y la verdad que es súper bien Pero bueno, os voy a enseñar un poquito porque lo que os digo es un juegazo brutal O sea, el nivel de detalle de, yo que sé, las texturas de todos los suelos Fijaos aquí la piedra en el césped, la textura del césped digamos Hay NPCs, hay misiones, tenemos como que rutas con las que vamos a poder pelear Contra diferentes enemigos de diferente dificultad y vida Para entrenar a las mascotas, podemos subirles de nivel, podemos fusionar mascotas Y nada, pues avanzar de mundos y conseguir mejores mascotas, etc. Como digo, tiene una pinta increíble, o sea, fijaos las animaciones, el diseño de las mascotas Los ataques que tienen, porque también tienen, digamos que cuando pelean contra los NPCs Os lo voy a enseñar, tienen como un ataque especial, igual que en Anime Fighters Está súper chulo, la verdad que ya os digo que tiene un nivel de detalle excelente De verdad, ese es de locos Así que bueno, vamos a luchar contra este Para que lo veáis Y luego, mientras las mascotas luchan, tú también puedes darle click aquí, igual que en Anime Fighters Para ir dando como que más daño Fijaos ahí los poderes, ¿veis? Ese es el de la cabra que tengo Ahí están los poderes, está guapísimo Súper bien hecho, en serio, o sea, muy top Y bueno, podemos ir clicando Para ir haciendo más daño Esto que ocurre, que claro, hay que ir clicando aquí todo el rato Ya sabes lo que va a ocurrir Voy a comprarme los cuantos pases, empezando por el pase del autoclick Porque a mí me vuelve loco Tener que estar aquí clicando continuamente Vamos consiguiendo oro Y bueno, pues eso, para comprar diferentes mascotas Esta es la ruta número 3, la más difícil De esta zona Uf, como peta Y bueno, ahí veis que indica la ruta número 3 Los enemigos y la dificultad de los enemigos Aquí las misiones, que por cierto Podríamos colocar alguna misión ¿Veis? Nos va diciendo textos al inicio Cuando entras Hay una especie como de tutorial Con imágenes y con la voz del ruso Que está muy guay, la verdad Aquellos que entréis de primera, pues ya lo veréis Yo como entré ayer, pues ya lo vi ayer Oh, ah, dice que consigamos, que abramos 5 mouse sweep Ah, tengo De hecho, tengo yo esa mascota ¿Por qué no me la he puesto? Ah, me ha puesto la... Sí, me ha puesto la oveja Bueno, la cabra esta Voy a ponerme al ratón El ratón, el diseño del ratón también me encanta, eh De momento es el que más me gusta Porque fijaos en la animación que tiene, que chulo Como va saltando Y, eh, la cola Eh, hace el efecto de cola Pero es una escoba Que va moviendo Y como va riendo, ¿sabes? Porque es la verdad que está muy guapo En serio, o sea Increíble Eh, hoy está explotando esto A ver, me acabo de meter en un servidor VIP Para estar yo solo Eh, a ver si así no explota tanto Y podemos grabar bien Porque si no, seguramente lo vais a estar viendo Como que súper mal Así que bueno Voy a comprar ya de entrada Tenemos la tienda por aquí Con mascotas muy chulas Eh, a lo mejor me compro alguna de estas De momento voy a coger ya Fijaos si tenemos un montón de cosas, ¿vale? Para comprar Eh, el sprint Porque, sí Porque me interesa comprarme el sprint Voy a coger el magnet El magnet es para recoger las monedas Sin tener que estar acercándote a ellas Que también me parece muy útil Vale, ya he cogido el sprint El magnet El autoclicker Y voy a comprar también el VIP Porque, mmm Creo que nos dan una especie como de mascota especial Sí, shinybox.pet Me interesa Vamos a ver la mascota esta Eh, y nos da también un pequeño boost Creo que de monedas O de algo así Ojo, a ver esa mascota Oh 38 de daño, eh Let's go Vale, pues me la voy a cambiar Creo que por el Sí Muy a mi pesar El ratoncito Que es el que más me gusta como diseño Pues es el que menos hace Vamos a coger al perro este El perro este tiene que estar Mamadísimo Mira, es un perro Con forma de caja Un perro cúbico Muy chulo Vamos a ver también El ataque del perro Y luego aquí tenemos Como veis Las cápsulas de mascotas El diseño Fijaos el diseño Que chulo Me atrevería a decir Sin miedo a equivocarme De que es el mejor juego Que he visto de Roblox No en cuanto a jugabilidad Sino en cuanto a Diseño En cuanto a diseño A todo lo que contiene El nivel de detalle Que contiene Es Demasiado Demasiado top Vamos a pillar una mascota de aquí Para que lo veáis Como es Eh Ah, uh Digo, que raro que nos sale Ahí está El huevo también está súper chulo Y se ve como va caminando la mascota Y luego cuando tenemos alguna repetida Creo que solamente con la repetida se puede Eh Podemos subirla de nivel Así que la vamos a unir Ah, espérate Espérate Eh Unir Con esta de aquí Y teóricamente Ahí está Se une Y te da como que experiencia Exactamente como en Anime Fighters Y nada chicos Vamos a ver si pasamos De zona no creo Porque esta aquí es la zona Es la Atlántida Pero son 12.000 de oro Así que de momento va a ser que no Ah La misión esa no me interesa demasiado Vamos a ver si puedo matar Enemigos por aquí Ahora que tengo el autoclicker Y vamos a ver Si podemos Eh Ir Y además El autoclicker y el perro Ah, espérate Que no tengo activado el autoclicker Autoclicker Ahí está En verde Y ahora Lo veis Van siendo los números ya del autoclicker Y es como si estuviese yo todo el rato Clicando Este, este Este es el enemigo Máximo No, no, no Este no es el máximo O sea, digamos de los pequeños Creo que es el más grande de los pequeños Pero luego Tenemos el boss He comprado también el teleport He aprovechado Porque así seguramente lo vamos a utilizar Vamos a ver que ya reventamos a este Y como os digo Me voy a por el boss 1.400 monedas No están Por cierto Tengo el de correr más, ¿verdad? ¿Por qué no noto que no Que corra mucho? No noto que corra nada La verdad ¡Eh! ¿Qué es esto? Unas gafas ¡Ojo! Sí, me dice como que alguien ha perdido las gafas Que, que, bueno Que quién será, digamos Que alguien no está viendo ahora mismo Porque ha perdido una gafa Pero no sé quién quiere, la verdad Eh, ya lo miraremos a lo mejor Es este de aquí Vamos a matar Este es el boss Este es el boss supremo Pero son 55.000 Uff Me da que me va A llevar un buen rato Matar al boss Seguramente lo recompensará con bastante Mmm No sé si quedarme, la verdad Eh, ¿me quedo a matarlo o qué? Venga, va, me quedo a matarlo Vamos a ver Vamos, perrito Perrito caja Tú puedes con él Eh, y mientras acabamos con él Aquí tenemos la zona de estadística también Como podéis comprobar Con toda la estadística Tenemos zona de, eh Como que desafíos también Como lo que metí yo ayer En, eh Terence of Speed Eh, diferentes misiones Que, por cierto Esto ya lo puedo recolectar ¡Ojo! Ahora hacemos un Un más daño, ¿no? Eh, esta de tiempo Nos da algo de suerte también Para la apertura de Wubos Está muy bien Eh, y tenemos una mochila de ítems Eh, el tema de ítems De momento no he encontrado ninguno Así que ni idea Muy bien, pues ya tenemos al boss Me ha llevado un ratito Pero bueno, eh Ya mismo está He cogido el por dos en monedas Para que al menos aprovechar al máximo Y que nos dé el doble de recompensa este boss Y voy a ir a por nuevos huevos A ver si tengo la suerte de que me tocara Eh, no he comprado, por cierto Pase de suerte todavía Ya lo haremos Eh, pero a ver si tengo la suerte De que me toque, yo que sé Una legendaria o algo así guay O en... ¿Cuánto me ha tocado? Ostras tú, 8.900, eh Que casi tenemos para irnos al mundo nuevo Aunque de momento Hoy no lo voy a hacer Porque, como digo Quiero chatar más el equipo Siento que está un poco pocho Y eso que tengo el perro Que es un poco más poderoso, digamos Eh, tengo el teleport Aunque... Bueno, si hago teleport Me va a teleportar Sí Bueno Eh, creo que es un poco más rápido, ¿no? Vale, eh, cápsula Vamos a ver ¿Qué me das? Dame algo interesante, por favor ¡Oh! Y hay modo AFK, eh ¿Lo veis? Si clicas aquí Te puedes quedar en modo AFK abriendo Eso está muy bien Es el primer juego en el que lo veo A lo mejor hay algún otro que lo tenga Pero yo de momento no lo conozco Pero está muy bien Me parece muy buena idea Eh, vale Estamos saliendo unos cuantos Solo me salen ratitas No me está saliendo nada interesante Pero bueno, en fin Intentaremos a ver si Lo que os digo Me sale alguno guay O si no Fusionar Estoy pensando que No necesito que sean iguales Para fusionarlos Porque en MF realmente Lo fusionas con todo Así que no La verdad que no había caído en eso Vamos a hacerlo ahora De hecho vamos a parar de abrir Y voy a hacer Mira, tengo 15, ¿no? Vamos a intentarlo con... Yo que sé Imagino que con el épico... Bueno, no O puedo chetar Bueno, ya que este está chetado Podemos chetar la épica esta Por ejemplo Vale, vamos a hacerlo Voy a darle a unir Y puedo hacerlo con todo O tengo que dar uno por uno A un momento Vale, sí Hubiese estado guay Es que a lo mejor lo hay Y no, o sea, no tengo ni idea De un botón para que te lo seleccione todo Como en Anime Fighters Y le damos a unir Y ahora debería haber subido Efectivamente Estaba a nivel 4 No, sí Creo que estaba a nivel 4, ¿verdad? 37 de daño Vale, esto sí Esto sí me gusta, ¿eh? Vamos a volver al buen panita Que hemos cogido la misión de antes A ver qué nos da No sé si... Imagino que notara oro, ¿no? O no tengo ni idea, la verdad Eh, sí ¿Alguna moneda me ha dicho? Mmm... Vale, no sé ni cuánto me ha dado Sinceramente Me ha dado supuestamente alguna moneda Pero no sé ni cuánto me ha dado Me encanta la máquina Esta de aquí Fijaos Con las mascotitas ahí en pequeño Como si las sacaras aquí de la máquina Está súper chulo Y bueno, chicos De momento Por aquí vamos a dejarlo Primer día Primer vídeo en este juego Ya os digo que me ha parecido increíble Ya me diréis a vosotros que os ha parecido Y si queréis que lo traigamos por aquí Pues déjate un buen like Que lo vea Código mío en la tienda de rebugs Y chicos Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao, chao 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 Chao